La noche anterior, guerrilleros lanzaron una granada de fragmentación contra una patrulla y la policía en el barrio Porvenir de la capital araucana. Los hechos se registraron hacia las 8 de la noche, cuando los uniformados realizaban una serie de patrullajes en este sector de la comuna número 3 del municipio de Arauca. Las ondas explosivas no dejó víctimas ni herido, solo daños materiales en el lugar. Durante el operativo, al parecer, se presentó una captura. Durante el fin de semana, en las instalaciones de la 18ª Brigada, el comandante del Ejército Nacional General Nicacio de Jesús Martínez presidió una reunión para abordar temas de orden público en el departamento de Arauca. Dentro de las conclusiones del encuentro se destaca la intervención de las unidades militares para garantizar la protección de los derechos fundamentales, visibilizar las demandas e inversiones sociales, la necesidad de reimpulsar las mesas de trabajo con los líderes de las protestas sociales, especialmente aquellas que rodean la industria petrolera. Luego de 24 años de pertenecer al Partido Liberal colombiano, presentó su renuncia al abogado araucano y precandidato a la alcaldía de la capital araucana Germán Rosso Anís, debido a la decisión tomada por la Dirección Nacional de esta colectividad de otorgar el aval a Pedro Jesús Orjuela como candidato a la alcaldía de Arauca. El líder político ya hace contacto con otros partidos políticos en conseguir aval para continuar su campaña y así presentarse a las elecciones regionales. La Registraduría del Estado Civil y el Censo Electoral certificaron en cumplimiento del número mínimo de firmas requeridas para postular como candidato a la alcaldía de Arauca a Óscar Ebelio Durán Rodríguez. La Registraduría asegura que el Grupo Significativo de Ciudadanos Arauca es Real obtuvo 25.497 firmas válidas de las 15.000 que se necesitaban. Con esta certificación de la Registraduría del Estado Civil, se confirma como candidato a la alcaldía de Arauca al empresario araucano Óscar Ebelio Durán Rodríguez. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal Interpol de JIN, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en el municipio de Arauquita alias Robinson o Chiquitín, quien es señalado de ser cabecilla de las disidencias de la FARC. Este sujeto cuenta con una trayectoria criminal de más de 25 años en la extinta FARC y lleva dos años delinquiendo en la estructura urbana Antonio Nariño, Robinson o Chiquitín. Es indicado de coordinar el trabajo urbano de las milicias en las ciudades de Bogotá y los departamentos de Cundinamarca y Arauca con el fin de adelantar atentados terroristas contra la Fuerza Pública y las empresas privadas de transporte público.